No, soy un tonto Grabé un video de retos extremos con Pacho y Diosdado Y quedó super bueno Pero me faltó hacer la miniatura O sea, la foto de portada Y sin ella no puedo subir el video La idea que tengo es poner un aro de fuego Y yo saltando adentro Eso se vería bien extremo Entonces esta playera la corté un poquito Y luego la quemé, pero solo un poco Perfecto Luego puse el tripié y un banquito para poder acostarme y tomar la foto Y con ayuda de esta luz naranja Tomamos varias fotos simulando la luz del fuego Que todas separadas se veían así Pero después así quedó Y listo, acabé mi chamba Ahora le pedí ayuda a mi novia para que le pusiera todo lo demás Y wow, le quedó super cool Ahora corran a ver el video a mi canal